Autoridades de Seúl anunciaron este lunes nuevas restricciones sociales para hacer frente a un repunte de la pandemia de coronavirus, que incluyen la prohibición de reuniones con cinco o más personas. Solo se permitirán reuniones de cuatro personas o menos, aunque sea al aire libre, aunque se podrá superar ese límite con hasta 50 personas en caso de bodas o funerales. La capital surcoreana y sus alrededores se encuentran actualmente en el nivel 2,5 de restricciones sociales, en una escala que llega al 3 como máximo, mientras que el resto del país está en el nivel 2. Pero aunque Seúl llegara hasta el máximo nivel, se permitirían reuniones de 10 o menos personas, por lo que la decisión adoptada este día implica un grado de restricción social mucho más rígida. Este lunes se informó de 926 nuevos casos de infección en todo el país, con lo que la nueva cifra coloca el total nacional en 50.591. Corea del Sur tuvo éxito en controlar el primer impacto de la pandemia de coronavirus y no precisó confinar a su población, pero las nuevas cifras están creando preocupaciones adicionales.